bueno increíble increíble 40 pulgadas 3 mil 4 mil barros se puede decir 4 mil esa cosita grande no manches imagínate 43 pulgadas bueno pues estoy viendo ahorita los precios de las pantallas los televisores más bien esa cosa ya bueno digamos 7 mil pesos enorme 55 pulgadas y 12 mil pesos ese monstruo de 65 pulgadas imagínense este más bueno una cosa como ese vale casi igual que mi nuevo celular bueno decía porque no te compras por lo menos una pantalla grande es que no veo no veo tele porque si no estaría siempre viendo a ver qué a ver qué y viendo series etcétera y ya no tendría tiempo para nada es que es adictivo la televisión es adictiva entonces si me gustaría tener uno como para ver editar mejor ver más detalles y cosas así y ver realmente una película que me gusta ver eso sí pero no no tengo ahorita de hecho no tengo dinero con la compra del celular fue así como necesito porque la comunicación con mis alumnos para subir vídeos etcétera se requiere por lo menos el celular y mis otros celulares no están funcionando bien entonces nada más por eso pero si a veces digo bueno hace como 15 años con esos precios y ganando muy bien me compraron me compraron uno pero yo ahorita no voy a comprar aunque me lo ponen a tres mil dos mil pesos a veces este por ejemplo tres mil igual está medio grande 32 pulgadas pero no voy a comprar no voy a comprar si me regalo órale pero no lo compro es que tampoco quiero gastar el dinero por algo que realmente no necesito para vivir hay que comer primero es por eso está aquí en el chedrado cuídense mucho y vamos a comprar algo para comer hay que comer